¿Qué onda, banda? Soy Cintia Distorsión. Este es mi disquito Contracaída. Lo presentamos el 2 de noviembre en el Multiforo 246, ahí en la calle de Querétaro, número 246, casi esquina con Insurgentes. Espero que puedan ir a presenciar este evento. Va a ser Halloween, nos la vamos a pasar muy bien. Los espero. El cover está en $80 pesos. Se van a llevar una chela, un disco, la entrada y muchos premios, porque vamos a rifar muchas cosas. Así que ahí los espero y vamos a distorsionar el mundo.